...tiene la deferencia de atendernos el doctor Luis Isesqui, que es padre de Paola, una de las víctimas del atentado a la Mutual Israelita. Luis Mario, saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto en saludarlo a usted y a la audiencia. Bueno Luis, queremos de alguna forma anticiparnos, como lo hemos hecho año tras año, generalmente con usted, para formular en definitiva el martes próximo se cumple un nuevo año, ¿cierto? ¿Iván cuánto ya? Llegamos a 29, toda una vida, toda una generación en la Argentina que nació después del atentado y que está viviendo igual que aquellos que vivimos el atentado, en donde la impunidad todavía le está ganando la verdad. Bueno, eso, digámoslo claramente, hasta el momento, yo que recuerde, salvo Teyeldín, no hubo algún otro detenido, Teyeldín como partícipe estuvo detenido, se recibió de abogado, está libre, está ejerciendo, y hay órdenes de detención, extramuros, pero es lo único que hay hasta ahora, no hay nadie que haya sido, además de Teyeldín, condenado, procesado, condenado, y que esté cumpliendo alguna pena, sea por autor intelectual o autor material. Yo quisiera avanzar un poquito en este desarrollo. La causa AMIA tuvo como dos caminos distintos, un camino que se llamó conexión local y otro que se llamó conexión internacional. Usted, en definitiva, hizo un breve análisis de lo que fue la conexión local, en donde se juzgaron a unas cuantas personas, pero básicamente no por haber cometido el atentado, sino por haber sido quienes tuvieron en su poder la camioneta que después explotó en la AMIA. Después, bueno, hubo una cantidad de demandas, juicios y condenas vinculados a personas que lo que hicieron fue obstruir y de alguna manera tratar de que esto no siga adelante, las obstrucciones fueron analizadas, fueron juzgadas y algunas personas fueron condenadas. Y por otro lado está la otra vertiente, que es lo que se llamó conexión internacional. En la conexión internacional, en el expediente está absolutamente todo, se sabe absolutamente todo lo que pasó, incluso con nombre y apellido, de aquellos que tuvieron la decisión de ejecutar el atentado, de financiar el atentado, de contratar a Hezbollah para que ejecute el atentado, todo eso se sabe, todo eso está en la causa, y aquellas personas, como le decía recién, con nombre y apellido, que tuvieron algo que ver, están imputadas. Lo que no se consigue todavía es que esas personas comparezcan ante la justicia argentina. Eso es lo que hoy en día falta. Y lo que le quería aclarar básicamente a la audiencia vinculada, estoy hablando de los iraníes que están imputados y con alerta roja, los iraníes nunca van a venir a la Argentina y nunca van a comparecer. Básicamente por dos cosas. Primero, porque su propio país es el lugar donde se refugian. Y segundo, porque la constitución iraní no permite extraditar a ciudadanos de su propio país. Por lo cual, es realmente y jurídicamente imposible que estas personas comparezcan ante la justicia argentina. Y una vez sabido todo esto, uno se tiene que hacer una pregunta, bueno, ¿y cómo se sigue si la cosa es así? Sí. Hubo un intento, lamentablemente, fracasado, absurdo, por decir algún adjetivo más o menos suave, que fue el memorándum con Irán. Y ahora, bueno, esta pregunta vuelve a aparecer. Y si vuelve a aparecer, uno se vuelve a preguntar, bueno, el memorándum con Irán fue lo que fue, desastroso para la causa, desastroso para el país. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué otros elementos se pueden poner sobre la mesa? Y en estos días estamos analizando la posibilidad de que se presente un proyecto de ley. Ya hubo varios que, lamentablemente, perdieron Estado parlamentario porque el Parlamento no los analizó. Para el juzgamiento en ausencia. El de juicio en ausencia, exactamente. Bueno, estamos peleando por eso para ver si de alguna manera el Parlamento o el actual, o el que va a venir después de las elecciones, pueda de alguna manera tratarlo. Déjeme señalar algo, que hace justamente una semana, el jueves de la semana pasada, hubo una suerte de seminario en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. ¿Es así, no es cierto, sobre este tema, Luis? Sí, sí, es así. Yo tuve la suerte de ser una de las personas convocadas a ese seminario. Bueno, mi postura no fue de tipo jurídico, porque yo no soy abogado, no estoy en condiciones de tratar posturas de tipo jurídico. Hubo una cantidad importante de abogados que, en definitiva, apoyaron este tipo de propuesta. Bueno, veremos, incluso hubo parlamentarios, estuvieron la diputada Stolbizer, el senador, bueno, ahora no recuerdo el nombre, el senador por Tucumán. Bueno, que en definitiva, bueno, ellos son los encargados de analizar los posibles proyectos que pueda haber. Sé que ya se presentaron dos, que, bueno, que son de alguna manera mejorables. Hay algunas cosas para mejorar en estos dos proyectos presentados. Y bueno, estamos en un momento político en donde, obviamente, uno no puede pretender que en este momento el Parlamento pueda tratar cosas de esta naturaleza. Y no, más teniendo mayoría al partido que, justamente, aprobó el tratado con Irán. Sí, no, no, pero, mire, ahora recordé el nombre, fue Pablo Getlin, el senador, que estuvo presente y apoyó el tema del tratamiento del juicio en ausencia. Pablo Getlin es un diputado oficialista, por lo cual, evidentemente, esto no es una cuestión de oficialismo y de oposición. Creo que va un poco más allá de eso. Esto es una cuestión de lograr tener los medios necesarios para que en la Argentina la impunidad no exista más y que tengamos la oportunidad de que se ventilen un juicio todo lo que en este momento hay en el expediente que, si se llega a ventilar, los argentinos nos vamos a sorprender de la cantidad de cosas que hay en el expediente. Epa, este, bueno, Luis, yo no quiero, como lo hemos hecho año tras año, en estos casos increíbles, van a pasar casi 30 años, ¿no es cierto?, que usted tenga un recuerdo para Pablo, Luis. Sí, bueno, uno tiene que seguir en la lucha, aquellos que elegimos seguir este camino de pelearla hasta donde podamos pelearla, bueno, vamos a seguir, ojalá en algún momento podamos revertir la situación actual. Por otro lado, le quería también aclarar, para que la audiencia pueda lograr entender, que el hecho de poder llegar a juzgar, aunque sea en ausencia, aquellos imputados, va a ser un mensaje también para el terrorismo, de que en la Argentina ser terrorista no es gratis. Hasta ahora, en la Argentina el terrorismo tuvo el resultado y el resultado fue gratuito. Eso no lo podemos, de alguna manera, aceptar más. Luis, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta jornada, y de alguna forma también nosotros, como es costumbre a lo largo de estas tres décadas, humildemente amplificando el tema y recordándolo, también tratamos de acompañarlo. Gracias por todo. Bueno, un gusto y gracias por llamar. Bueno, un abrazo. Luis, gracias. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Luis Siseski, padre de Paola, una de las víctimas del atentado a la AMIA.